Hola, soy Jenny Martínez, más conocida como Gema.art en redes sociales. He sido invitada por H para el reto del nail tap. El reto consiste en sacar esmaltes de esta esfera y pues con base a los colores que saque, realizar un diseño. Entonces pues vamos a ver. ¡Ay no! ¡Uy! ¡Guau! ¡Oh! ¡Por Dios! Vamos a sacarlo. Bueno, vamos a ver que nos geniamos con estos colores. Esto es un gran reto. Estos son los colores que me salieron, entonces pues tengo pensado hacer un diseño con plantillas. Así que tengo una idea de hacer trazos, combinar los colores, pero en el camino iré mirando a ver que puedo ir haciendo. ¡Gracias! 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 Bueno, este fue el resultado, como ustedes lo pudieron ver. Dejen en sus comentarios, si superé o no superé el reto de H. y escríbanme, escríbanme, escríbanme qué les pareció, dejen sus opiniones y no olviden seguirme en mis redes sociales. En Instagram, arroba Gema.art, en Facebook como Gema Accesorios Art y en YouTube como Gema.art también. Entonces, pues, los dejo. No olviden votar por mí en Guerra de Pinceles, no se lo pueden perder. Esmaltes de esta espera de la muerte, estrella de la muerte, que se corta. ¡Esta cosa! ¡Esta cosa! ¡Esta cosa! ¡La estrella! ¡Redo! ¡Ella es una estrella! ¡Ella es una estrella! ¡Ella es una estrella de la muerte! ¡Ella es una estrella de la muerte! ¡Ella es una estrella de la muerte! ¡O como quieres decir la esfera, balón! ¡No, que no es así! ¡Ay, no, mal! ¡No, no, mal! El reto consiste en sacar esmaltes de la esfera de... ¡No puedo! ¡Mira! ¡Sacar esmaltes de aquí! ¡Mona, no me miren! ¡No me dejo de mirar! ¡No me dejo de mirar! ¡No me dejo de mirar! ¡No me dejo!